Esperé tanto tiempo por esto, tengo más de 25 años de carrera, he comentado 5 mundiales y en ellos más de 150 partidos, y los cambiaría todos por un mundial con Perú. Soy Eddie Fleischman y los invito desde este lunes a Mundialitis, donde viviremos toda la fiesta mundialista. Solo por la team, canal oficial de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018.